Buenas chavales, aquí The Classic Gamer Spain. Esta vez venimos con un vídeo de competición de la idea y vamos a ver cómo va la partida. Como siempre, la era, sin duda. Estamos contra un clan, los GAF. Espero que no sean tan buenos como parecen, por las estadísticas. Pilla la bomba super rápido, mira el roto por si acaso, a ver si aparece alguno por aquí. Voy a colocar ya que veo que nadie viene. Me disparan, me salvo a mi cuñado, que buena, miro bomba, en modo escopeta. Vamos ganando, repitamos en la ronda siguiente. Qué grande el M.A.K.A.I. siempre. Vamos, vamos. Andábamos con problemas de grupo, como siempre. Nadie en bicicletas parece. No vienen. Vamos a ir. Muy bien. Vamos, vamos. Voy a subirme. Uno menos El tiempo se acaba A ver si viene el tonto, se ha cargado mi cuñado ¿Está bien? ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Enhorabuena! ¡Seguid así en la ronda siguiente! Nosotros vamos a continuar lo nuestro ¡Destruid el objetivo! ¡Tenemos la bomba! Entendido Hay una La bomba está colocada Movimiento en las estrellas de la arma Recibido ¡Materia! ¡Buah! Dos para tres Paquete de drones cargado y a la espera de la orilla Ya entró un poco pero bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Ves? ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Qué grande! Dos a uno ya Ya que alguien no venga Vamos ganando ¡No! Vamos ganando Repitamos en la ronda siguiente Buscar y destruir Vamos a ir con la última ronda Voy a echar el paquetillo Vamos a desviar un UAV Vienen todos por allí Solo diré mis compañeros Me están más o menos Voy a echar el disparo ¡Ah, mierda! ¡Vamos nada más! A ver, vamos por otro a uno A ver si lo pillo A ver A ver, vamos por otro a mi compañero Me cargo Uno para dos Este cae Me han disparado ¡Buah! ¡Vamos por uno! ¡Ah, buena! ¡Vámonos! Un Vultura y bueno Pues esto ha sido todo, chavales Si queréis más vídeos de competición Decidlo y eso Y dadle a like y suscribiros Un saludo Buen trabajo Muy bien